Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders, los dos de siempre, yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, Miki Muñoz. Otro día más, un capítulo más, que esperemos que os guste mucho y nada, que nos estáis diciendo que os está gustando mucho lo que hacemos, dejarnos feedback, comentarios, todo lo que sean consejos y recomendaciones, bienvenidos serán y los que lo veis, los que luego nos conocéis y nos lo decís en persona, la verdad que nos ayuda mucho a seguir mejorando, así que no lo dudéis. Eso es, seguid así. Pues vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, que está muy relacionado con la camiseta que estáis viendo en pantalla, si lo estáis viendo en pantalla. Joshua Zapata, muchas gracias por venir. Buenas tardes, ¿qué tal a vosotros? Que bueno, vamos a empezar por donde siempre, por tus inicios, cuéntanos. Bueno, pues a ver, yo soy Joshua, nací en Vallecas, o sea, soy de un barrio que al parecer, como nos criábamos un poco en la calle, nos gustaba la pelota y de ahí hemos salido unos cuantos que no se nos ha llegado a dar mal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nada, nací en Vallecas, como te decía, la camiseta es porque, porque bueno, de toda mi vida he sido canterano del Atlético de Madrid, entré con seis añitos en el Pro Benjamín y me fui con 21. Bueno, entonces, bueno, por contaros algún detalle, creo, estoy casi seguro de que solo hay dos futbolistas que han conseguido lo que os he comentado, que es desde el equipo más pequeño del club hasta el primer equipo del club. Claro, porque has pasado por todas las categorías, tú vas todas. Eso es, pasar por todas las categorías del club Atlético de Madrid. Entonces, bueno, solo hay dos, creo que yo soy uno de ellos. Pues no sé quién puede ser. ¿Coque será? No. ¿Qué? ¿Coque? Ah, sí. Y Coque es el otro. ¿Coque? Coque es el mítico Coque. Bueno, alguien, alguien que le conozca. Sí, Coque es como si fuese mi hermano, porque nos hemos criado juntos en el barrio desde pequeñito. Yo empecé, además, empecé con Borja a jugar con su hermano. Y como os decía, entré con seis años en el Club Atlético de Madrid, pues a través de que mi padre vio un anuncio en uno de los periódicos deportivos, pues no te sé decir cuál. Y vio que se necesitaban niños para la escuela del Atleti. Perdón. No te preocupes. Ah, cuánto ganas de la ciclo de edad. Y vio que se necesitaban niños desde el 89 para la escuela del Atleti y pues me llevo a hacer las pruebas y entré y de ahí, pues bueno, todo fue paso a paso, escalando categorías. Y bueno, también, es más, toda mi familia es atlética, por parte de madre y por parte de padre. Entonces, para mí era, vamos, un sueño. Y para ti y tu familia. Y para mi familia, pues imagínate, yo que he tenido encima tíos jóvenes muy futboleros, que ahora ya son un poco más mayores y tienen cincuenta y pico o cincuenta y siguen jugando al fútbol todavía. Y yo con treinta y cuatro ya. Entonces, para ellos también, joder, pues tener un sobrino o un hijo en el Atleti, pues es algo que te, también que bonito, ¿sabes? Entonces, bueno, pues parece ser que desde el Benjamín, ya yo cuando era pequeñito, pues bueno, parecía que se me daba bien. Entonces, sacaba algo con la pierna izquierda, con la pierna derecha. Bueno, tenía cosas que ya se te veía que tenías condiciones, que tenías cosas que normalmente o habitualmente no tienen los niños con esa edad. Así que lo que decía, pues escalando categorías, desde muy pequeñito se me veía que iba con paso firme. Y ya en el Alevina, lo que antes era, bueno, antes empezaba lo que es el fútbol base ahora del Atlético de Madrid, antes lo empezaban en el Alevina. Porque pasaba de la escuela del Atlético de Madrid a jugar al fútbol base del Atlético de Madrid. O sea, lo que se conoce ahora como la cantera. Eso es, la cantera del Atleti, aunque nosotros éramos como la cantera del club, pero hasta la Alevina no se consideraba cantera-cantera. Que es ahora alto rendimiento, ¿sabes? Y bueno, y ahí pasamos ya a formar parte del club y bueno, pues nada. Desde muy joven, cuando era Alevín, era Benjamín, yo me he considerado un jugador que tenía algo importante. Que destacaba, ¿no? Que donde iba, destacaba, que llamaba la atención. ¿De qué jugabas? Jugaba de medio centro. Era creador, pero tenía un carácter que era, está bien. A veces me decían que era como el reflejo de Simeone, ¿sabes? De ese tipo de jugador, pero con clase. Y desde pequeñito, por lo que te digo, para mí el Atleti ha sido todo. Ha sido mi vida, ha sido mi casa. Donde me han educado como persona, como jugador. Entonces solo tengo cosas que agradecerle al club. Al final, bueno, pues luego por el camino, en una carrera de un futbolista, pues hay cosas positivas y cosas negativas, ¿sabes? ¿Cuándo empiezas a notar que el Atlético de Madrid, pues tiene un interés especial en ti? Sí, bueno, pues al final cuando tú vas a jugar y todo el mundo se habla del número 10 o tal. Entonces al final tú ya desde pequeñito no estás joven. Esto se me da bien, parece que juego bien al fútbol y tal. Pero cuando yo ya me doy cuenta de que esto puede ser mi vida y puedo ser futbolista, es sobre los 14 años, yo ya digo, esto puede ir en serio. Ya tú lo ves de otra manera. ¿Tapa cadete o así, no? No, no, en etapa infantil, la cadete. Ya es cuando yo digo, esto se me da bien, realmente se me da bien. Porque, bueno, te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor, de lo que la gente se fija en ti, de que los equipos llaman a tu puerta, de que en el club, pues bueno, te tienen muy bien valorado, que los responsables del club, pues marcan un poco las pautas a seguir. Que están muy pendientes y muy encima tuya. Y te cogen, y yo, ¿cómo estás? Entonces yo con 14 años ya me suceden algunas cosas que dices, cuidado que aquí, pues esto me puedo dedicar a esto, ¿sabes? Vale. Luego, bueno, pues lo que te decía, por el camino suceden cosas que a veces puedes manejarlas de una manera buena, mala. Hay muchos factores en la carrera de un jugador, que no solo dependen del sacrificio, del talento que tenga un jugador. Entonces, bueno, sí es verdad que desde que soy Benjamín Alevín, yo he pertenecido al Atleti toda la vida. Pero bueno, siempre tenía por ahí Madrid, que a tu padre le decía, si estáis descontentos y tal, pues que sepas que... Siempre estaban con la caña. ¿Sabes? Pero sí es verdad que hay un momento clave en mi trayectoria, que yo le digo que me cambia un poco la vida. Vale. Que es con 14 años, llama al Barcelona a mi puerta y me dice que, bueno, que llevan dos años siguiéndome y que realmente me quieren firmar. Y se viene mi gran... se viene San Rosel al Calderón a negociar con mi gran Gergil, etcétera, etcétera. O sea, yo... a ver, eres un crío y bueno, pero te das cuenta de lo que realmente sucede. O sea, no lo digas tan de cerca, igual de este arte, pero tú sabes que se está moviendo cosas. Sí, pero tú sabes que viene un Barça, sabes quién es el Barça, sabes quién es San Rosel, sabes todo del fútbol clube de Barcelona. A mí, por ejemplo, que yo, a mí, mi sueño desde chico, desde crío, era debutar con el Atlético de Madrid en primera edición, eso lo tenía clarísimo. Pero sí es verdad que el Barça te pone algo sobre la mesa importante, que es que me acuerdo perfectamente. Porque salió la portada del periódico, que San Rosel viene al Calderón, que Joshua se va al Barcelona. Y es que me acuerdo perfectamente cómo firm... bueno, ahora os cuento un poco más adelante. Pero lo que decía, llevaba dos años siguiéndome el Barcelona y me presentaba una oferta importante, que era... ¿Cómo era la oferta? Pues eran nueve temporadas de contrato, trabajo para mis padres y casa para nosotros en Barcelona. ¿Nueve? Nueve temporadas. Y yo, que era un mediocentro talentoso, imagínate lo que era la masía para un... Es que hasta sub-23 te ponen un contrato. Sí, sí, sí. Nueve temporadas, trabajo para mi familia, casa para mis padres y para mí. Y en el Barça. Y en el Barça. Y en el Barça. Que no hay ningún... Y más tú, que eres un jugador talentoso y dices, apetecible es. Que muchas veces durante tu vida te van sucediendo cosas y dices, joder, y si hubiese... Y si hubiese, pero eso, al final yo lo que he querido desde pequeñito era una cosa y conseguirla la he conseguido, ¿sabes? Entonces... ¿Y cómo fue eso? ¿Vino Sandro Rosel y tú tenías que estar presente? No, no, yo no estuve, yo no estuve. Eso fue a través de mi agente, que en ese momento era el primo de Futre, mi primer agente. Luego yo he tenido más agentes. Y Vicente Javaloyes, una persona que había sido, creo que había sido portero de Balonman o del Atlético de Madrid. Fueron ellos, junto con mi padre, los que lo negociaron. Al final la decisión la tomé yo, pero sí ellos fueron los que estaban presentes con Miguel Ángel y fueron las primeras que se sentaban en serio con Miguel Ángel porque dijo, aquí no te vas. ¿Y se puede saber cómo era la oferta en cuanto a recursos que destina el Barça? A ver, más o menos, a mí el Atlético cuando me dice que yo no me muevo, que me tienen que hacer una contraoferta, más o menos, claro, igualan las cantidades, las temporadas, puede bailar alguna cifra un poco, diferenciarse, pero era más o menos similar. Lo que pasa es que yo en ese momento cojo y digo, me quiero quedar en el Atlético. El Barça me ofrecía nueve temporadas, el Atlético me ofrecía seis con dos opcionales y las cantidades eran muy similares. Yo venía además de hacer, en el infantil, de hacerlo muy bien, habéis tenido a Ramos estos días aquí con vosotros también. Y nuestra vida ha sido un poco similar, un poco pareja, porque éramos ambos los que destacaban en la cantera del Atlético de Madrid, de los que todo el mundo hablaba. Te podía gustar un poco más uno u otro, por el tipo de fútbol o tal, pero llegabas a los sitios y la gente decía Rubén Ramos y yo soy Rubén Ramos, ¿sabes? Entonces, bueno, decidí quedarme en el Atlético de Madrid. El Atlético de ahí contaba como una ventaja, la más grande yo creo que, al ser del Atlético, yo que soy madridista de corazón, a mí, si no hay una gran diferencia es que eso te tira, vamos, y encima estás en casa, toda tu familia del Atlético. Nosotros valoramos, nosotros valoramos en ese momento, sí que hicimos mucho hincapié en lo del medio centro, lo importante que son los mediocentros, los números cincos en el Barça y tal, y ahí, pues bueno, estuvimos nuestro, que pensárnoslo, pero yo al final, es más, veníamos de jugar la Night Cup, que habíamos jugado a la fase final en Barcelona, con el Barça y con el Español, con el Valencia, con el Sasuna, y veníamos de allí. La ganó el Barça, porque nosotros nos quedábamos en el grupo, éramos grupos de tres, y nosotros empatamos con Valencia y ganamos 2-1 a o Sasuna, creo. Y fue el Barça el que jugó la final con el Español, creo, con, sí, no me acuerdo muy bien, pero fue el Barça y ganó la fase final de aquí Española, y la fase final mundial era en Manchester, en Old Trafford, creo. Bueno, pues yo estaba convocado con ellos, yo no había salido del Atleti todavía, y luego me ha llegado la gente del Barça a mí y me ha dicho, estabas convocado para jugar, para ir con ellos a Manchester, pero bueno, al final yo decidí que quería quedarme en mi casa. O sea, ellos dieron por hecho que ibas. Sí, seguro. Porque estabas muy cerca la cosa. Al final, cuando tú le presentas una oferta... Ellos no se imaginaban que te ibas a rechazar. Se imaginaban que yo no me fuese a ir a Barcelona. ¿Se puede hablar de la oferta del Barça, económicamente? ¿Cómo era? A ver, era muy similar a la del Atleti, pero yo te digo, 14-15 años, ganaba bastante más dinero que ahora. Entonces, bueno, yo nunca he sido un chico o un jugador que me haya fijado en las cifras. Es más, te digo, yo vengo de una familia muy, muy humilde y todo lo que entraba por parte mía era para ayudar a mi familia, ¿sabes? Al final lo que he tratado es también de, en parte, ser futbolista, porque era lo que quería ser yo realmente. Pero para que mi familia tuviese una vida mejor y pudiese tener una mejor calidad de vida. Entonces, yo nunca he sido realmente un futbolista de fijarme, oye, que este me da tanto, este me da tanto, no. Siempre he querido estar donde más cerca me podía llevar a jugar en la élite. Pero digamos que los recursos que destina el Barça a este tipo de ofertas... Sí. ...son importantes. Son importantes, son importantes. Al final tú date cuenta que yo tenía 14, 15 años y hoy creo que hay un poco más de dinero en el fútbol, en el mundo del fútbol y ya los... A los caetes, a los... ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto? Ya se protege un poco económicamente. ¿Cuánto crees que le pueden dar a un caete al Barça? Pues habrá caete ganando perfectamente 2.000 euros, 3.000 euros, perfectamente. ¿Sí? Segurísimo, segurísimo. Y date cuenta de que es una edad temprana para... Es una edad que te falta por cambiar y porque pueden pasar mil cosas. Pueden pasar mil cosas. Ni el cuerpo te... Pueden pasar mil cosas. No es igual. No te puedo acompañar. Lo que pasa que sí es verdad que cuando tú tienes algo con talento, con un futbolista diferencial dentro de casa, que bueno, que en este caso con Rubén Ramos ya os ha contado su historia y también pasó, tienes que apostar por él. Y cuando apuestas por él, pues apuestas de verdad. Y te puede salir bien. Te puede salir bien. ¿Cuál es vuestra generación? Pues mira, te voy a decir que nosotros hemos tenido una generación, creo que si no ha sido la mejor del Atleti, ha sido de las mejores. A nosotros los equipos en España, y ahora os voy a contar una anécdota, a nosotros los equipos en España sabían que el Atlético de Madrid... No había nada que hacer. Y nuestra generación, por ejemplo, para daros un dato de cadetes, la primera selección española que nos encontramos, yo he ido toda la vida a la selección madrileña, desde la sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. La primera selección que convoca a los jugadores a nivel nacional es la sub-15. Pues nosotros íbamos siete futbolistas del mismo equipo cadete a la selección. Es que le dejaban sin equipo. Sí, sí, era el Atlético de Madrid. Entonces, sí es verdad que luego ya se fue un poco acortando el camino y ya íbamos menos y tal. Pero justo en esa generación empezamos a ir siete futbolistas del mismo equipo a la selección. Y éramos... Puedo hablar de ellos, pero al final no han sido conocidos. Han tenido diferentes historias por las que se han llegado a dejar el fútbol. O sea, que de esos siete que iban a la selección española, no hay ninguno que haya mantenido su nivel en primera. El único que ha jugado en primera edición he sido yo. Entonces... Ahí te das cuenta de lo que tienes. Ahí te das cuenta de las apuestas cuando sobre niños tan pequeños. Ahí te das cuenta de lo difícil que es siendo, pues, jovencito. Al final esto es... Todo el mundo quiere jugar al fútbol. Hay muchos niños que quieren jugar al fútbol. Te pueden pasar muchísimas cosas por el camino por mucho talento que tengas. Y de un millón lleva uno. ¿Sabes? Entonces es muy importante, pues, de cara a los niños, a las familias de los niños. Yo ahora que soy entrenador. Pues que estén... Que cuiden de sus hijos bien. Que estudien. Que si quieren jugar al fútbol, que se sacrifiquen y que les ayuden a, pues eso, a llevarles a entrenar. A que los niños sepan sacrificarse y trabajar por algo. Pero que no descuiden los estudios. Que por mucho que apuntes, por el camino pueden pasar muchísimas cosas, ¿sabes? Es muy difícil. Es lo que hemos comentado. Destinas un montón de recursos. Sí. Porque esos siete que van a la selección española, pues el Atlético de Madrid o el Barça, quien sea. Destina un montón de recursos. Y no ha llegado ninguno. Ya. A mantenerse en primera y, digamos, a tener un retorno sobre esa inversión. Es más. Yo te puedo decir, los únicos dos futbolistas que han logrado asentarse un poco en la primera división de mi generación, eran suplentes. Eran suplentes. ¿Quién es? En nuestro equipo. Que eran Álvaro Domínguez, que hasta juveniles, que luego ha sido un central espectacular. Y era mi mejor amigo, casualmente. O sea, yo el contrato mío del Atleti importante que hago con 14 años o 15 recién cumplidos, creo, lo hago estando de vacaciones con él y con sus padres. Lo firmo, vamos. Estando con él de vacaciones en Marbella, que ellos veraneaban en Marbella y yo me iba con ellos. Y me lleva Toñi, la madre de Álvaro, a un MRV que me habían mandado el contrato por correo y yo lo tengo que firmar ayer, que me acuerdo perfectamente. Y yo lo tapaba. Entonces, bueno, pues son anécdotas que te quedan. Luego Álvaro ha sido un central que se ha tenido que retirar al final porque ha tenido lesiones. Sí, pero tuvo unos años de muchísimo nivel. Yo no sé si fue incluso con la selección. No tengo nada. ¿Alguna convocatoria, por lo menos? Sí, sí, fue internacional. Cuidado. Fue internacional y, bueno... ¿Es Europa League también? ¿Tiene? ¿Otro nombre del otro jugador es Rubén Pérez, que no sé si está ahora por Grecia o... El que jugó unos tiempos en el lebanés... Pero ayuda mucho ese nombre y ese apellido porque es bastante común. Sí, Joshua se queda más. Sí, claro que sí. Pero para que veáis lo difícil. Que jugolistas que apuntan muy, muy, muy alto y que hace el club un esfuerzo muy grande por protegerles, por cuidarles, pues al final hay otros factores que al final te condicionan la carrera. Y otros chicos que parece que no apuntan tanto, que no son tan visibles y tal, pues al final llegan a ser futbolistas. Por eso es un camino largo y mucho sacrificio difícil y que si lo quieres tienes que estar centrado, trabajar y ser humilde, tener toda la ilusión del mundo, ¿sabes? Y que no hay que dar nada por hecho. Es complicado, yo creo que también cuando tienes esa edad, joder, con 14 años te vienen con un contrato de 9 años y tal, igual, pues lo lógico es que siendo un niño tu cabeza pues a lo mejor se confunda y piensas que ya tienes todo hecho y que ya vayas. Bueno, tu entorno también. El entorno te tiene que cuidar, amigos, familias. Tienes representantes que es algo muy importante en el fútbol, todos lo sabemos, que aunque no están a veces, pero sí que son importantes, tienes que tener una persona a tu lado que te sepa guiar, que te sepa llevar por el camino correcto. Bueno, yo he tenido la suerte de que mi familia pues siempre ha sido una familia sensata y tal, entonces he sido un chico que siempre ha estado muy centrado en lo que quería, pero luego me han ido ocurriendo una serie de cosas. Vamos a ir avanzando en la historia, como después de que viene el Barça, que decides, bueno, que estás casi a punto de cerrarlo con el Barça y viene el Atlético de Madrid, compara las ofertas y la iguala, ¿qué pasa? ¿En qué momento? Bueno, eso ya es en KDTB. Eso es KDTB. ¿Cómo sigues ahí en Atlético de Madrid? Pues nada, KDTB, nosotros ya te digo, tenemos una generación buenísima de jugadores, pero bueno, siempre andábamos a la cabeza con Joshua y Rubén, ¿sabes? Entonces, al final, os cuento más, saliendo de la, por ejemplo, yo ya me di cuenta ahí de que podía ser realmente futbolista, saliendo de la primera convocatoria de la selección española, yo salgo del último entrenamiento y hay por lo menos 12 o 14 representantes que me dicen, Joshua, ¿me puedes presentar a tu padre? Tú dices, hostia, algo bien estoy haciendo para que me suceda eso. Entonces, ahí es el momento en el que yo me doy cuenta de que de verdad me pueden ir las cosas con relativa... Pues, hacerlo bien, ¿sabes? Encauzado, sí. Encauzado. Pero bueno, luego ya te digo, KDT es una etapa muy bonita en nuestra vida, le ganamos la Liga al Madrid, el Madrid nos temía, el Madrid nos temía, porque ahora, por ejemplo, yo valoro mucho a un futbolista que lleva muchos años en primera división y que para mí es un futbolista buenísimo, pero en esa época no estaba por encima de mí, ¿sabes? Y es parejo. Entonces, ahora imagínate que un futbolista se ha convertido y tú muchas veces pues lo piensas para ti y dices, joder, dices, mira, qué pedazo de futbolista se ha convertido él y tú, mira, ¿sabes? Y las diferencias en ese momento eran mínimas. O incluso tú por encima. No, no, sí, sí, yo por encima. Y su padre lo comentaba con el mío y decía, Joshua, estábamos... Pero bueno, luego te digo, yo de todas maneras estaba muy bien valorado en el club porque el director de la cantera en ese momento, que era Julián Muñoz, era como mi padre, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. En el momento en el que el Barça viene a por mí, ya Toni Muñoz, que es el director del club, ya le dice a mi padre, Joshua va para arriba, ¿sabes? Aquí no se va Joshua, Joshua va para arriba, le igualamos la oferta, se queda en el club y camino de primera división. Bueno, entonces pasamos una época muy bonita en cadetes, yo yendo a la selección, sub-15, sub-16, a la madrileña... Selección española, estamos hablando. Selección española, selección española. Que no lo dejamos. Selección española. Sí, pero que tampoco hay que ir a Alevalor porque, juegues, selección española... ¿Quién estaba en la selección española? Bueno, ¿cuál es la generación? Pues es la generación de Asenjo, de Emilio Nsue, de Parejo, llegó un poco más tarde, pero también. Tampoco te creas que llegaron tantos futbolistas de esa generación, yo creo que... No sabes por qué los motivos, pero tampoco luego en primera división se han encontrado tantos futbolistas de esa generación, ¿sabes? Fíjate, selección española con 16 años y no encuentras tantos en primera, es que... Entonces, pero sí que es verdad que yo siempre andaba en las convocatorias. Y bueno, ya llegando a juveniles, te das cuenta de que el club ha puesto, claro, esto el año, temporada a temporada, pues tus contratos van creciendo. Yo tenía seis años de contrato y dos opcionales con el primer equipo, que es lo que firmo cuando el Barça me quiere. Pero llegas a juveniles, es una etapa en la que pues un poco se decide si vas a dar el salto o no. Y yo siendo juvenil de primer año, ya me voy al división de honor B. Salto el juvenil C del Atleti y me voy al división de honor B. Bueno, pues una época en la que estaba yo como que me salía, que me salía. Mira, nosotros jugábamos en división de honor, yo jugaba en división de honor siendo de primer año, contra el Celta de tercer año, el Depor, el... bueno. Y en esa época me aparece mi primera lesión, que tengo un poco seria y hago una primera vuelta muy buena. Pero que estoy seis meses, que tengo que entrenar menos de lo habitual, porque tengo la rodilla, tengo el tendón rotuliano fastidiado. Llevo seis meses que me tratan de cuidar la rodilla, pero que me tienen que acabar infiltrando, que tengo que jugar infiltrado y tal. Y el club decide, pues bueno, como vemos que no... además es que me acuerdo de una cosa, macho. Me acuerdo, estando en el despacho de Julián Muñoz, yo iba a la selección española y teníamos ese año europeo, sub-17. Y claro, estaba preseleccionado, yo iba habitualmente. Y llega la convocatoria, una de las últimas antes del europeo, y no estoy en la convocatoria. Y tengo una charla con Julián Muñoz y acabo llorando, diciendo, ¿cómo me puedo perder ahora que tengo una oportunidad de jugar en un europeo? ¿Cómo no puedo ir por estar lesionado? Y esa fue la primera... pues el primer disgusto... La primera piedra que te encuentras ahí grande. El primer disgusto real que tienes cuando dices, venga, que ya te está jugando, tú sabes, tus garbanzos. Entonces, estoy seis meses que el club me lleva al Consejo Superior de Deportes a recuperarme, con el jefe de los servicios médicos del atletismo español, porque era una lesión algo parecida a la de un atleta. Y no lograban recuperarme, y el club decide que me manda con Ángel Basas, que mira, hace poquito... Un poquito... que Pan descanse, porque ha fallecido el hombre. Y que le tengo que estar muy agradecido, porque estuve todo el verano trabajando con él. Me recuperó la rodilla, y al año siguiente, con el juvenil A, pues empiezo sin ningún problema. Entonces, bueno, ya de juvenil, la primera vez que... Es que esto es una anécdota buenísima que os puedo contar. La primera vez que entreno con el primer equipo del Atlético de Madrid, soy cadete. Y está Bianchi en el primer equipo. La gente lo da, claro, 16 años. Entonces, querían hacer un partidillo, pues un poco con chicos del B, de la gandera y tal, y me bajan a jugar. Y me viene José María Rico, que era mi entrenador en ese momento, y me dice, ha dicho Bianchi que el mejor es el morenito mediocentro. El morenito por el pelo, ¿sabes? El legadito finito. Y bueno, esa es la primera vez que aparezco. Pero la primera vez realmente que me bajan a entrenar con el primer equipo, ya en condición de, venga, que puedes estar en la dinámica del primer equipo, es estando Aguirre en el primer equipo. Yo con 17 años ya entrenaba habitualmente con el primer equipo, siendo juvenil, me bajaban prácticamente todas las semanas. ¿Qué jugadores estaban ahí con Aguirre? Pues es la época de Forlán, de Simao Sabrosa, de Kun Agüero, de Leo Franco, Perea. Al final yo pasé mucho tiempo entrenando con el primer equipo y en dinámica del primer equipo. Entonces, José María Reyes, José Antonio Reyes, perdón, que en paz descanse, Simao Sabrosa, hay muchos futbolistas de mucho nivel. Pues ya ves, todos los nombrados son muy recordados en Atlético de Madrid. Pero a mí me decían que bajase con el primer equipo y para mí eso era, ni te lo imaginas. Yo quería ser futbolista de la primera plantilla del Atlético de Madrid y yo bajaba ya. O sea, tú ya tú veías que tu sueño... Sí, sí, estaba cerca, el club había apostado por mí, estaba cerca y yo veía que entrenaba y que yo salía y lo primero que le decía a mi padre, decía yo soy mejor. Y eso no se me va a olvidar nunca. Yo bajaba y daba igual que me pusiese a Aguirre, que es verdad que me tenía un cariño especial. Nacho Ambriz, el segundo entrenador, yo era su ojito derecho y es verdad que les tengo que estar muy agradecidos. Pero yo salía, me ponía el lateral derecho y yo salía y decía me lo tengo que comer. Si estaba Luciano Galetti, Luciano Galetti. Si me atacaba en esa época a Fernando Marquez porque era jugador del B de la Atleti y tenía que secarle, lo daba todo para secarle, que sí me atacaba. Y yo no era medio centro, o sea, yo no era lateral, era medio centro, pero me acuerdo que hubo una temporada larga que faltaba un lateral, Joshua. Faltaba un lateral izquierdo de Joshua. Me daba igual donde me pusieran. Yo sabía que ahí me tenía que quedar. Pero esa actitud no es tan... No es tan fácil encontrarla. No, no. No, porque hay otros que dicen... No, no, yo... A mí y a lo mío. Sí. Pero que tú encima lo busques y dices, no, no, yo voy, yo voy. Pues no es tan fácil. Pues el primer día que entreno con el primer equipo, además luego os contaré una cosa, el primer día que entreno con el primer equipo, le meto tal hostia a Ariel y Bagaza. Bueno, bueno, hay un balón de vidrio. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, repite eso, repite eso. El primer día, tú subes nervioso. El primer día que me bajan a entrenar con el primer equipo, me acuerdo en el Cerro del Espino, en el campo de abajo, pues estábamos jugando un partido, creo que estábamos jugando. Y hay un balón de vidrio, está Ariel y Bagaza, un futbolista descomunal con un talento increíble. Balón de vidrio, voy al suelo, lo levanté tres metros. Y digo, y me acuerdo Pasco Aguirre diciendo, pero hijito, pero hijito, dice que me lo vas a matar. Y le digo, perdona, míster, perdona. Lo primero que le dije a Ibagaza, perdona. Y al míster le dije, perdona, míster. Y le digo, mira, le digo, son mis ídolos, le digo, pero yo estoy entrenando y vengo a entrenar de verdad. Y luego más tarde, que luego os contaré, yo me encontré a... Pero Ibagaza, ¿qué te dice? Sí, Ibagaza, los compañeros ríen, diciendo, madre mía, casi lo mata. Y es verdad que yo era un futbolista de talento, pero que no me arrugaba nunca. Y yo siempre he sido un jugador delgadito, finito, pero yo no me arrugaba. Yo había un balón por arriba y iba como una bestia. O sea, digamos que los del primer equipo se habían quemado, tú subías a entrenar, podía rascar. Se veía como Gaby. Sí, sí, sí. Yo coincidio con Gaby, me llevo muy bien con él. No, pero digo Gaby, el del Barça. Ah, el del Barça. Bueno, para el que te metes en la cabeza a donde sea. Claro, ese chico, seguramente desde muy crío haya tenido la ilusión de jugar en el primer equipo del Barça, ver que tenía la capacidad y le andaba la oportunidad, y ese chico no se arruga con nada. Y a mí me pasaba lo mismo. Bueno, yo en el momento en el que empecé a entrar en dinámica del primer equipo, yo dije, aquí me tengo que quedar, mi ilusión es jugar en el primer equipo y tengo que dejarme la vida. Y para mí cada día era dejarme la vida. Dejarme la vida. Entonces, bueno, pues estuve entrenando con el primer equipo, sobre todo de los 17 a los 20, muy habitualmente, ¿sabes? Y logré debutar. Mi primer año en el Atleti B, mi primer año en el Atleti B... ¿Qué, segunda B? Era segunda B, yo tenía 18 años, era mi segundo año de juvenil, subo al Atlético de Madrid B. Ah, o sea, siendo juvenil, jugabas ya en el filial. Siendo juvenil, jugaba en el filial, eso es. Mi tercer año de juvenil, perdona, ya lo jugué en el filial. Siempre ibas un año por delante. Siempre iba un año por delante. Siempre iba un año por delante. Al final, yo era capitán, había sido capitán en todas las categorías del club. Y, bueno, paso un año bueno en la categoría, cuando juego hago un buen año, pero es verdad que, como os he dicho antes, cuando la directiva apostó muy fuerte por mí, Joshua era... había un par de futbolistas en la cantera del Atlético de Madrid que estaban llamados a ser futbolistas del primer equipo, en este caso éramos Rubén y yo. Todo el mundo hablaba de nosotros. Ese año cambió la directiva, vino otra gente que no te conocía, que a mí no me había visto crecer, pues como me había visto Víctor Peligros, Julián Muñoz, José María Sánchez Puerta, a crecer. Y pasó un año bueno, pero no eran tan importantes como yo consideraba que podía serlo. Y, bueno, pues ya te digo que eso es porque, bueno, pues no te quede bien una persona que no te conoce y no te tiene el mismo valor que la que sí te ha conocido realmente, desde que eres un crío. Entonces, pasando un año que no era bueno, el último partido de liga, pues el Vasco Aguirre me convoca y logro debutar 20 minutos en Mestalla. Bueno, 20, 16 exactamente, o 17. ¿Y cómo es eso? Pues imagínate lo que os estaba contando. Yo que llevaba tiempo, pues sabiendo que eso era lo que realmente quería, pues para mí fue la... Pero ¿cómo es la semana? O sea, porque tú durante la semana esa, o sea, bueno, durante el año que estás entrenando con el primer equipo, tú te esperas que en cualquier momento puede llegar ese momento de que te convonga con el primer equipo. O sea, yo... Porque haya lesiones o tal, o incluso porque quiera en el ministerio, ¿y tú cómo lo vives eso? Pues mira, te voy a decir, para mí era algo que llevaba mucho tiempo queriendo, que estaba acostumbrado a estar con ellos, que no me consideraba peor que futbolistas que estaban, que me consideraba que ellos eran muy buenos, pero yo también tenía las condiciones para estar ahí. Entonces, me acuerdo que me coge Abraham García, que era mi entrenador en el Atleti B, y me dice, me mete en el vestuario y me dice, Joshua, me dice, te has convocado la primera plantilla para el partido de Liga contra Valencia. Pues imagínate cuándo salgo de mi banquillo, de vestuario. Digo, lo que llevo tanto tiempo soñando... O que si ves a Ibagazal haces otra entrada. Se puede cumplir, se puede cumplir, ¿sabes? Y nada, es verdad que debutó... ¿Cuántos años es esto, perdona? Pues esto es en el 2008. ¿O sea, con cuánto tenías tú? Tenía yo 19 años recién cumplidos. Debuto en primera división. 19 recién cumplidos. Y bueno, estuve a tres minutos de llevarme una prima importante. ¿Cómo es eso? Pues yo, claro, yo en mi contrato tenía que si jugaba 20 minutos mínimo en un partido de Liga con el primer equipo, pues cobraba una cantidad importante de dinero. ¿Y tú crees que eso lo hicieron a posta? Me quedé al lado. Estaba firmar y... No, no, pero eso, ¿tú crees que lo hicieron en plan a posta? No, no sé, no sé. Yo me acuerdo, mira, te voy a contar una anécdota... Bueno, pero ¿cuánto era? Bastante. ¿Cuánto era? Bastante. Eso se puede decir. ¿Cuánto era? Pues creo que jugaba 20 minutos y eran alrededor de 20-25.000 euros. No era... ¿Y por tres minutos? Pues no se dio. ¿Y tú al árbitro? Arbi, te cuento. Han pasado cosas. Encima salir... Dile a Eva Gaza que se... Oye, eres gemelo. Sí, no, creo que ya iba... El caño no estaba, ya se había ido. Se había marchado ya. En ese... Yo debutó cuando estaba Luis García, está Forlán, está Agüero, está Perea, está Viatti de portero, me acuerdo. Está Vanega, no... ¿O sea, quién juega contigo de medio centro? ¿O con quién juegas tú cuando salgas? Pues yo creo que cuando salgo me cambian por Raúl García. ¿Vale? Y... Y no sé si está Cleber Santana que para descanse. En el centro del campo. Y me acuerdo que estaba Seitaridis por la derecha. El Kun, estaba Luis García que jugó en el Liverpool, ganó a la Copa Europa. Había futbolistas muy buenos, Simao Sabrosa. Había futbolistas muy buenos. Yo salí y le quitaba la pelota del pie a los dos centrales. A Perea y a Ebe. ¿Ebe se llamaba? Creo el central. Un central brasileño que hubo en el Atleti, que estuvo un año creo, le he quitado la pelota. Ya sé. Vamos, iba a los centrales y le he quitado la pelota. ¿Cómo iba el resultado? ¿Cómo saliste? Salí perdiendo 3-1, creo. Salí perdiendo 3-1. Pero para mí fue lo que llevaba toda la vida queriendo. Esta es la mía. Y me acuerdo encima, cuando me manda el Vasco a calentar, salgo a calentar, pim, pam, me llama para volver. Y me acuerdo que yo llevaba el pantalón largo de entrenamiento, llevaba la sudadera de chubasquero. Bueno, pues Pernia, que tenía una relación con él buenísima, que me cuidaba cuando bajaba siempre. Me quitó los pantalones, los pantalones me los quitó él. Y le digo, ¿qué haces? Y me dice, pues así juegas más. Y empezaba él a sacar los pantalones y tal. Y me acordaré siempre de él en eso. Bueno, con Pernia, ese detalle que tuvo conmigo de decir, venga, que vas a salir, disfrútalo. Y contra más rápido te cambies, más vas a jugar. Más cerca de los 25. Más vas a jugar. Pero bueno, son anécdotas. Sí es verdad que luego acaba la temporada y bueno, todo el mundo, la prensa saca que Joshua Zapata, Álvaro Domínguez y David De Gea, tienen la pretemporada asegurada en México, que era una gira por México. Y bueno, los compañeros. Yo me acuerdo de Forlán, de Pernia, de Pablo Ibáñez, diciéndome, nos vemos en verano, que vas a venir con nosotros. Se conoce que el entrenador, pues bueno, ya había dejado de caer, o sea, había escuchado algo de que yo iba seguro. Bueno, pues sale que Joshua va y de repente pues me llama un día Rubén, en este caso desde el Calderón, que bueno, que iba otro compañero, que se había encontrado a Rubén Pérez en el Calderón y que el club había decidido que iba Rubén Pérez. Entonces, también yo sé que cuando pasa, si yo daba el salto al primer equipo, tenía un contrato importante. Tenía un contrato importante. Entonces, ese paso a lo mejor era un poco difícil de dar y no me convocaron. Yo sabía perfectamente que si iba de pretemporada, tenía muchísimas, muchísimas posibilidades de formar parte de la primera plantilla. ¿Y por qué crees que no vas? No lo sé, como te digo, a mí me protegieron mucho, me cuidaron mucho la antigua directiva, cuando estaban los que realmente me conocían desde crío. Entonces veían la evolución que había llevado muchos años a la cantera y el cambio de directiva, no sé si me benefició o me perjudicó, ¿sabes? Son cosas que, bueno, que tú ni te enteras. Debutas la última jornada y no te llevan luego. Eso es, debutas la última jornada y al final el fútbol es, como no depende de uno mismo, sí depende de tu sacrificio, de tu talento y tal, pero hay muchos factores. Hay, pues... No, que un entrenador, no te conozco, no quiero que vengas. Hay un entrenador, una directiva, un director deportivo, gente que tú estás en sus manos a la hora de tomar decisiones. Entonces yo la verdad es que no lo sé y no me he enterado. Pero bueno, pero el año, es verdad que yo empiezo en el B ese año, muy bien, muy bien. Iba a la selección. Seguías yendo a la española. Seguías yendo a la selección española, llevo sub-15, sub-16, sub-17, sub-19, sub-20, paso por todas. Es verdad que no he tenido mucha suerte a la hora de jugar campeonatos, porque ya te digo que acababa de debutar, había ido esa temporada, ese primer tramo de la temporada, voy convocado al Nucan con el primer equipo y bueno, en esto os puedo contar una anécdota que es que íbamos, Ibagaza y yo estamos en el banquillo, Ibagaza no, perdona. Vanega, Vanega un futbolista que a mí me encantaba, que yo bajaba a entrenar con el primer equipo y tenía una calidad como ninguno. y me acuerdo que estábamos en el banquillo y se había lesionado Maniche y me convoca a mí Aguirre porque se ha lesionado Maniche y entonces voy yo. Vanega iba con un eguince de tobillo, iba un poco tocado y si tenía que jugar un centrocampista ese día, era yo. Bueno, pues se dio todo para no jugar, porque en el primer tiempo íbamos perdiendo 5-1. En el minuto ocho, el Kano va haciendo la ola, que nos habían metido 3-0, que fue cuando Messi estaba en su franquillo. Vamos. Que hacía lo que quería. Hacía lo que quería y al descanso nos fuimos 5-1. Entonces cambió a Raúl García en el míster y sacó a Vanega al final. Yo no jugué, pero bueno, es otra historia que puedes contar, que siempre se te va a quedar ahí en el recuerdo. Y bueno, pues seguí jugando en el B y me acuerdo que esa época yo estaba en la sub-20. Iba a entrenar con la sub-20, iba a convocar con la sub-20. Bueno, pues un partido con el B como todos los días. Me acuerdo llegar al cerro y había nevado esa noche. Y estaba el campo congelado. No íbamos a jugar, se decía que era peligroso jugar en el terreno de juego, estaba peligroso. Bueno, tal, tal, que al final jugamos. Y ojalá no hubiésemos jugado, porque en un balón que me deja el delantero hacia banda, yo aparecía de cara, pero en vez de dármelo a mí, me lo dio largo y me lo dejó dirección banda. Y como yo en esa época, pues bueno, tampoco tenía toda la confianza por parte del club que yo creo que debería de haber tenido para poder al final mostrarme lo que yo era o lo que yo... Y nada, tenía que correr. Pues yo corro todos los balones y tal, y voy a un balón que no tengo que ir. Y me parto el tobillo y el peroné. ¿Pero cómo fue la acción? Fue un balón que me deja de calar el delantero y se le va un poquito a banda. Entonces yo, para que no saliese de banda, llego, freno el balón y al quedarme en el campo, me escurro y me caigo sobre mi tobillo. Y fue pues eso, pues la primera vez que se me puso la piedra más grande que se me ha puesto en el camino para en una época muy importante para mí, que yo pues estaba ya cerca de asentarme en donde había soñado, pues tener, pues eso, pues una lesión, pues me rompí tobillo y peroné. Ligamentos del tobillo y peroné. Y casualmente el primero que me, el primer, la primera persona que me llama, que me llama al teléfono cuando me lesionó es, es, es Milla, Luis Milla, que era mi seleccionador superinter. Y me dijo que estuviese tranquilo, que me recuperase bien, etcétera, ¿sabes? Entonces, bueno, para mí eso era muy importante porque ya sabía yo que, bueno, que ese verano era encima el Mundial Sub-20 en Egipto. Yo al final tenía posibilidades de ir y tal. Sí, pero esa llamada como que te da un poco de, dices, ahora voy a la recuperación, voy a estar... Pero es verdad que es un palo... Fue un golpe duro, la verdad, en mi carrera porque, bueno, pues yo siempre he sido un jugador de carácter, de personalidad y tal, y yo no me he venido nunca abajo. Pero sí es verdad que esos momentos, un parón tan grande en esa edad... ¿Cuánto tiempo estás de recuperación? Pues mira, pues me recupero en dos meses y medio, pero el club me da de baja. Los doctores creen conveniente que es más el tiempo, los plazos de recuperación eran entre cuatro o cinco meses, creo recordar y tal. Es verdad que en dos meses y medio estaba entrenando ya, pero no tenía ficha. El club me había retirado la ficha para hacer un fichaje para el B, que era Ibrahima Valdez, me acuerdo. Y no volví a jugar esa temporada. Y pasando mi tercer año en el B, ya al año siguiente, no fui con el primer equipo ni nada, venía de lesión, me había perdido el Mundial. Empiezo la temporada muy, muy bien. Me acuerdo que había metido en cinco partidos tres goles, que me estaba encontrando bien, que me estaba encontrando... Pero no tengo tampoco un buen año, un buen año a la hora de muchos minutos y muchos partidos. Sí que tengo el rato de muy buen fútbol, pero no tenía el peso, venía de la lesión. Ya te digo que a lo mejor nunca acababa con la directiva de ese momento. O sea, tú digas que tu papel no era tan importante como el club. Habían subido otros jugadores importantes al club, entonces me acuerdo que tengo ese año que no es muy bueno. Y al final de temporada yo acabo a contrato. Acaba a contrato con el club y bueno, se me decide que no renuevo. Que ya era estar otro año más en el B, pues que ya no era lo idóneo. Y el último partido de liga, estando yo desconvocado en el cerro, me acuerdo que se me acerca Paco Desgracias, que en ese momento toda la vida ha sido secretario o director en el Madrid. Y me dice, fírmame en una servilleta que te vas el año que viene a Madrid. Y le digo, mira, soy del Atleti, no se puede ser más del Atleti Paco, pero si me tengo que ir al Madrid el año que viene te lo firmo ahora. Y se lo firmé. ¿Sí? Sí anda. Sí, sí, te lo juro. Y bueno. Una servilleta. Una servilleta. Entré al bar de la cafetería del Cerro de Pino y le dije, toma, aquí lo tienes. El año que viene juego en Madrid. O sea, él puso unas condiciones o algo y ya está. Me dijo, fírmame aquí. Como no lleva. Paco Desgracias me había querido toda la vida. Entonces, entre el Petit Comité me dijo, fírmame, tal, es una anécdota. Sí, de corredor, pero bueno. Encima yo entré a la cafetería, me acuerdo, y le dije, toma, aquí lo tienes. ¿Sabes? Y bueno, en teoría el año siguiente voy a firmar en Madrid. Me acuerdo que yo había cambiado de representante un año antes, creo que es algo de las cosas en las que realmente me equivoqué en mi carrera, que es, yo tenía como representante a Petón y... Un número uno, sí. Un número uno. Y me voy de él porque como no estaba muy a gusto en el club, pues bueno, al final tomamos la decisión de irnos y nos hemos arrepentido mucho tiempo porque a mí me llora su niño, me cuidaba, pero bueno, son decisiones que tomas por el camino que te cambian. Es lo que hemos dicho, decisiones que tienes que tomar. Y total, me voy con Julio Prieto y Juanma López. Y me llama una mañana, Julio Prieto, me acuerdo perfectamente, iba yo en el coche, me llama una mañana y me dice, Joshua, firmamos tres años en el Madrid. Castilla, contrato muy bueno, el año anterior había ido Rubén, no habían salido las cosas como... Sí, pero te lo pusieron. Pero me lo pusieron. Total, me llama y me dice que por la mañana me firman tres años y por la tarde me vuelve a llamar, bueno, por la mañana me había dicho que lo cerraba, y por la tarde me vuelve a llamar y me dice que no se firma al final. Y para mí fue un palo duro porque yo, aunque era del Atleti y mi vida es el Atleti, yo sabía que jugar un año en el Real Madrid-Castilla me podría hacer futbolista, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... ¿Y te das motivos? Pues otra de las cosas que a lo largo de mi carrera es que al final te pones a hablar y se me pasan cosas y tal, pero otra de mis grandes incógnitas en mi carrera es que hay muchas cosas que no las sé y esa es una de ellas. Al final, incluso el repre no lo puede saber. No sé, pero que me extraña que dijo, por la mañana te dicen primero tres años y por la tarde te dicen que... Pues imagínate, va el director deportivo del Real Madrid que tiene que poner la firma, oye, que se ha quedado este jugador que me interesa más y ya no le firmo, tío. No, no sé si... Es que hasta que no está firmado no deis nada por... No sabe si al final es tema de representación, que interesa algo y no se le concede, no sabe. Sí, te pasa para pensar mil cosas. Para pensar mil cosas, le dan mil vueltas. Sí. Total, que de esos años míos en el B que se me había interesado muchos equipos, Sevilla, Zaragoza, me acuerdo mucho de... Oye, Joshua, mira, pues tenemos detrás a este, al otro, Girona, me acuerdo que iban a verte, jugar y tal. Pues yo decido que me paso a... Me acuerdo además que sí que me hace una oferta a la Alaves que acababa de bajar de segunda ese año y me hace una oferta muy importante, creando un proyecto para subir a segunda en torno a mí. Que me acuerdo yo que estaba con Coque en Gandía y con Nacho Martínez, que juegan en Tenerife ahora, eran mis amigos. Y me llama el director deportivo de la Alaves y me lo pongo en manos de Julio. Hasta aquí puedo contar, tampoco sé qué pasó en ese momento. Total, que ellos tenían el Majadahonda. Era suyo en propiedad el Rayo Majadahonda en tercera división y me dejan en el Majadahonda. Y paso de cobrar un dinero aquí y estar muy cerca del fútbol profesional a estar en tercera división y dándote todos los días tú explicaciones de por qué sucede esto o por qué sucede lo otro. Es que suena feo que te llame un director deportivo interesado, luego tú le pasas ese interés a tu representante y tu representante te diga que al final no, es raro. Y que luego el representante te meta en su propio equipo es bastante raro. Pero bueno, eso... Y son cosas que, bueno, y bueno, luego ya no... Y ahí pasas al Rayo, ¿qué pasa? Paso al Rayo, paso un año muy bueno, hago goles, jugando en medio centro y me vuelvo a llamar el Atlético de Madrid. En este caso, Pantic, para mí que había sido mi ídolo toda la vida, me conocía ya de la cantera del Atleti, de la vía que está en el B, y me llama. Y yo le digo a Julio Preto, le digo, yo me voy al Atleti, Julio. Y le digo, vuelvo al Atleti. Y firmo con el Atleti, pero no volvía con las condiciones con las que yo me había ido, que había sido toda la vida uno de los futbolistas que más cobraba, en todas las categorías, una de las estrellas del club llamada Ciudad Juana en primer equipo. Total, firmo mi contrato, salgo contentísimo de Calderón y tal, y me llama Julio un día estando en la playa con la novia y me dice, nos vamos al Zaragoza. Y digo, ¿y esto es Julio? Y digo, ¿por qué? Y me dice, está muy interesado Joshua, y me dice, y nos vamos a ir al Zaragoza. Y le digo yo, pues ¿sabes qué te digo? Y le digo, que nos vamos a ir al Zaragoza. Porque creo que para mí, se lo dije así, le digo, creo que para mí es más factible jugar en el primer equipo del Zaragoza que en el del Atlético. Tú ya querías buscar fútbol profesional. Yo quería, yo lo mío era... Y no estacarte en el B del Atleti. Eso es, eso es. Al final, o das el paso, o terminas de dar el paso, y contra un equipo grande es más difícil para un crío o un chaval joven dar un paso a la élite, pero en un equipo más normal, pues es más factible, a lo mejor llegar al primer equipo. Y yo me fui al Zaragoza. Al final rompí el contrato con el Atleti y me fui al Zaragoza. Y está Snyder de entrenador y me hace capitán nada más llegar. Entonces, tenía Snyder de entrenador, que me había hecho capitán, que apostaba por mí, y tenía al Vasco Aguirre en el primer equipo. Gente que te conoce, de hecho, obra. Gente que me conocía mucho, que me conocía bien. El primer día que llego y le saludo, Mr. tal, Joshua. Y me dice, estaba él con el entrenador de porteros, el preparado físico, el segundo entrenador y tal. Y dice, mira, el primer día que bajé, siendo un crío al primer equipo, le metí una hostia de bagazas. Y con eso, y todavía, tres o cuatro años después, lo recordaba. Y a día de hoy, seguro que le preguntáis a la puerta. Y nada, pasé una temporada, la primera vuelta. Entrenaba con el primer equipo, no jugaba con el primer equipo, pero entrenaba con el primer equipo y jugaba con el B. Estaba que me salía. Es verdad que estaba como, creo que el mejor momento de mi carrera como he estado. Y un día me coge Schneider en el túnel de los vestuarios que teníamos y tal. Y parecía que iban a echar al Vasco aquí, ¿eh? Y me dice, si mañana me dan el equipo, me dice, quito a Poncio y te pongo. Me dice, estate preparado. Y me acuerdo que no le dieron el equipo al día siguiente. Entonces, yo veía que yo tenía factible subir al primer equipo. Y me acuerdo también que una mañana, por ir un poco rápido, me acuerdo que una mañana, Antonio Prieto, que era el director deportivo que me había fichado a mí para... Me coge la ciudad deportiva y me dice, la gente está muy contenta contigo, Joshua. Ha sorprendido mucho a la gente que no te conocía y tal. Y me dice, el año que viene vas al primer equipo. Y me dice, yo me acuerdo que el Zaragoza en esa época estaba último en primera división. Y me dice, el año que viene vas al primer equipo. Me dice, ahora no se te puede poner. Dice, porque es echarte a los leones. Y me dice, pero estate tranquilo, sigue igual, sigue trabajando igual. Y yo ya sabía que le había dado otra vez la vuelta a la tortilla para volver a estar donde quería desde que me di cuenta de que podía ser futbolista profesional. Y digo, bueno, estaba ya más cerca. Pues esa misma semana, con el B jugando en Huracán Valencia, me acuerdo de la primera opción del partido. Doy un pase espectacular al primer... Bueno, pues a mitad del primer tiempo, una jugada tonta. Voy a proteger el balón, salto un poquito, me tocan un poquito. Me rompo la rodilla. Digo, pues bueno, digo, pues... Otro palazo, otro palazo en mi carrera que me llevo. Otro palazo en otro momento. Otro palazo en el otro momento importante de mi carrera. Me rompo, pues eso, los dos meniscos, el tendón... El tendón, el ligamento lateral interno y el ligamento cruzado, ¿sabes? Todo, básicamente. Y tengo una lesión muy importante en mi carrera que me marcó, pues quizá... No te voy a decir cómo la primera, pero... Hombre, son lesiones de seis meses que pueden... Eres muy buen mayor. Pueden dejarte secuelas. Sí, sí. No eres el mismo, vamos. Y bueno, desde ese momento, pues me cambian las cosas. Y mi carrera, pues eso, la final la he pasado jugando en... O sea, de ahí a Zaragoza. Y tercera división. Te recuperas... O sea, te dicen... Paso un año más en el Zaragoza B, pero no era lo mismo. Ya había aparecido en pretemporada yo recuperándome la lesión. Habían subido chicos con los que el club apostaba. Y tengo un año en el que no juego mucho. Para el equipo un año difícil porque estábamos abajo, ganamos pocos partidos y salgo de Zaragoza. Ese año salgo de Zaragoza al final de pasar de poder estar en el primer equipo a prácticamente no jugar en el B y pasarte un año en blanco. Entonces, mi decisión en ese momento, a lo mejor tenía que haber sido otra. Yo tenía muchas ofertas de segunda división B, pero decidí irme fuera de España. Y esperé, esperé, esperé que me quedé sin jugar los primeros seis meses de la demorada. Y ya, pues bueno, pues ahí vi que se me complicaba un poco la carrera. Verdad que luego he tenido, pues eso, pues me he ido dos veces fuera al extranjero a probar. Pues me he ido a Libertad a Paraguay. Un equipo que juega a Libertadores, muy buen equipo. Pero igual, me puedo contar aquí porque esa fue... Yo me había ido de Julio Prieto en su momento, cuando me lesionó de la rodilla. Porque es verdad que hasta ese momento en el Zaragoza, Julio todos los días me llama. Julio Prieto, mi representante, todos los días me llama. Yo estoy todos los días allí en el periódico de Aragón, que sale Joshua, 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 tal. Y me dice, me dice que, bueno, aparecen, me operan en Fremap y aparece un minuto en el hospital. Un minuto. Me he tirado hasta hace dos años sin saber nada de él. Entonces, bueno, pues son cosas que te pasan a lo largo de tu carrera que te marcan. Y yo me he ido dos veces a probar fuera a Libertad y luego me fui otra vez a Austria y las dos veces me he acabado volviendo. Diciendo, ¿qué hago yo aquí? La primera en Paraguay, me acuerdo, que querían cederme a un equipo de la primera división paraguaya. Y yo cuando vi las instalaciones y vi el campo y tal, dije, yo aquí no me quedo, me voy para España. No tenías motivación. No, 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 era algo que yo no había soñado con eso, ¿sabes? Entonces me acabo volviendo, firmo en el Porta Bonita, que me llama Rubén Ramos para jugar en el Porta Bonita y tal. Y bueno, pasamos un año malo porque jugamos e hicimos, descendimos. Y ahí es donde yo creo que me di cuenta de que, bueno, de que ya el fútbol profesional, yo iba a seguir jugando al fútbol porque realmente amaba al fútbol. Pero no porque fuese a jugar en la élite ya. Y nada, ahora estoy, pues eso, entrenando. ¿Con qué edad te retiraste? Me retiro con 31 años. O sea, que vas encarrilando equipos desde el Porta Bonita. ¿Cuántos equipos? Pues mira, Guadalajara, Portugalete, Alcalá de Henares, que realmente he disfrutado jugando al fútbol, pero que no he sido lo feliz que me hubiese gustado. Sobre todo que ya perdiste la perspectiva de ser profesional. Eso es, eso es. No es lo mismo para mí haber jugado en la élite del fútbol. En un fútbol, creo, mucho más idóneo para mi estilo de juego y para mis condiciones que jugar en el fútbol. Además que tú al conocerlo ya sabes en un punto y a un nivel que dices, es difícil que vuelva a ese nivel, entonces es difícil que pueda seguir. Incluso la motivación y todo, porque yo creo que cuando has visto tan cerca, durante varias veces, el verte en el fútbol profesional y por X motivos ajenos a ti, por lesiones o decisiones, tal. O sea, ves que te has quedado ya a las puertas, luego pues eso, el resto de años, como dices, tú juegas porque te encanta el fútbol, pero no es lo mismo. Calmo fue un tío que ha estado en esas categorías todo el rato sin tener opción a llegar a la élite. Es que tú has tenido opciones de ahí al... Yo lo tenía, yo lo tenía al final, era como le ha pasado a muchos jugadores que se han lesionado, pues Sansufati, GC, Canales, se han lesionado estando ya en la élite. Teniendo una vida ya pues un poco asentada, porque si no estás en un lado, estás en otro, tienes un nombre, yo casi llegando, ¿sabes? Teniendo que dar ese pasito. Me ha pasado dos veces a lo largo de mi carrera. Una temporadita más de mantenerse ahí. Sí, entonces pues bueno, pues al final ahora lo que os decía, estoy entrenando, empecé hace dos añitos a entrenar, quiero ser entrenador, lo tengo clarísimo y ahí estoy formándome. Pues yo creo para... vamos a ir acabando, pero para hacer un resumen, yo creo que esta historia es para no dar nada por hecho. O sea, que esto, a todos los que tengan hijos o chavales que nos estén escuchando, que estén jugando, no doy nada por hecho, puede ser que esté yendo todo muy bien y de un día para otro todo cambia. Sí, totalmente. Y no cambia para bien. Sí, totalmente. Y que la gente que... es que el fútbol son muchas cosas, que es que no es jugar bien al fútbol, ¿verdad? O sea, hay mil factores, se pueden pasar mil cosas, desde lesiones hasta decisiones, representantes. Pero bueno, que... joder, ¿quién querría también, te digo, tu carrera? Porque, joder, estar en uno de los mejores equipos del mundo durante no sé cuántos años, 15... Seis años, selección española. Selección española, o sea, es que a mí la de la selección española me flipa. Pero, pero nada, nada, es la verdad que es una carrera muy, muy guay. Sí, 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 sí. Está orgulloso. Y sí, la verdad que sí. Yo es verdad que al final me he quedado un poco con la espina. Soy un poco, yo lo llamo cuando me pregunta la gente, yo al final digo que soy un futbolista frustrado. Un juguete de eso, qué tal, un juguete roto. Pero bueno, al final estoy feliz por lo que he podido conseguir, con una espinita clavada, por no haberme mantenido en la élite, que creo que lo podría haber conseguido si la suerte me hubiese acompañado un poco. Y alguna decisión correcta. Sí, detalles. Detalles. Pero estoy feliz. Ahora tengo mucha experiencia en muchos ámbitos que, bueno, que me las ha dado todo lo que he vivido. Y espero poder, pues eso, llevarla a los banquillos y... Que estás feliz y con ilusión de ser entrenador. Mucha ilusión, mucha ilusión de ser entrenador y de eso, de enseñar lo que yo he podido aprender toda mi vida. Y sobre todo, ya no el fútbol en sí, las experiencias, lo que te da, todo lo que te sucede para saber de qué manera afrontarlo en cada momento. Pues un poco lo que intentamos hacer nosotros con esto. Así que, bueno, yo un placer. Pues la verdad que ha sido, aunque la digas que tiene la espinita ahí, es una envidiable, la verdad. Y, bueno, no te olvides que debuté en Primera División. Yo que alude, o sea, el debut en Primera División es lo... A ver, ¿cuántos tenéis? Y con este equipo... ¿Cuántos tenéis está en casa? Claro, es que es muy complicado. Entonces, bueno, a mí me ha alucinado. Ya para terminar, lo que siempre le preguntamos a todos los que vienen a hablar con nosotros. ¿Quién te gustaría, sí, que conoces, que pudiese pasar un rato bueno con nosotros, charlar y que nos cuente, pues, como tú? Tanto trayectoria como anécdotas chulas, sobre todo. Te puede ayudar a la gente, además. Y se llama Miguel Valencia. Fue canterano en Real Madrid muchos, muchos años. Y ahora es entrenador deportivo, periodista... Bueno, no destripe mucho. Creo que os puede aportar mucho. Invitación, lanzadísima. Muchas gracias. Fue canterano en Real Madrid muchos, muchos años. Y ahora es entrenador deportivo, periodista... Bueno, no destripe mucho. Creo que os puede aportar mucho. Invitación, lanzadísima. Lanzadísima. Muchas gracias, Joshua, por la historia. Es increíble. Pues bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y ya te digo, se hace corto porque al final se lleva tiempo volando. Ha sido un verdadero placer. Mil gracias de corazón. Y a todos los que nos escucháis, pues, seguid dando apoyo. Si no estáis suscritos, suscribiros. Eso es. Tenéis que suscribir. Y nada, comentadnos cualquier cosa que os guste o que no os guste, por privado o en los comentarios. Que nos ayudamos a hacerlo. Sí, eso es. Y ya nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la semana que viene. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Joshua. Adiós. Chao.